El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó por unanimidad un monto de 4.508.109 pesos para el financiamiento público por actividades específicas para los 10 partidos políticos para el ejercicio 2015. Del total, el Partido Revolucionario Institucional recibió 1.109.363 pesos. A Acción Nacional le han sido asignados 927.942 pesos. El de la Revolución Democrática recibirá 909.254 pesos, en tanto que los tres nuevos institutos políticos, Movimiento de Regeneración Nacional, Humanista y Encuentro Social, obtuvieron un total de 90.162.000 El Partido del Trabajo tendrá 374.661 pesos, en tanto al Verde Ecologista de México le han sido destinados 359.592 pesos. Movimiento Ciudadano dispondrá de un total de 256.542 y Nueva Alianza de 300.262 pesos. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.